Desde 1981 la radio se convirtió en su segundo hogar, en este lugar realiza una de las labores más importantes de este medio, selecciona las piezas musicales que acompañan al auditor durante todo el día. Yo llegué en la época del long play, de los long play así que eran tremendas bandejas de fierro con toda la programación diaria, con todos los long play, o sea como 30 o 40 long play diarios que uno tenía que tomar con la bandeja de fierro e instalársela ahí en la sala de control y ellos lo iban sacando según la programación. Ya son 37 años en la radio, pero el trabajo en la universidad lo comenzó hace 40, cuando realizaba clases en la carrera de pedagogía en educación musical. Ese compromiso fue homenajeado en la ceremonia que premia a los funcionarios con más antigüedad. 40 años que como les comentaba en algún minuto no se han hecho nada, han sido pero han pasado demasiado rápido, hemos tenido la ocasión de ir creciendo como personas también, como funcionarios, como asumiendo cada cambio, adaptándonos. De esta manera recibió el reconocimiento, pero no fue la única, en total 55 trabajadores fueron galardonados, incluyendo al rector que cumplió 35 años de servicio. Personas que cumplieron 40, 35, 30, 20 años, sin lugar a dudas están comprometidas a fondo, no solamente laboralmente, sino que también afectivas y familiarmente. Creo que es una oportunidad que tiene toda la intuición de reconocerles y destacar sus aportes a esta construcción de esta maravillosa universidad de la Universidad de Talca. Se trata de un acto que simboliza la gratitud que la institución tiene con quienes han sido parte fundamental de la historia y del crecimiento. Muchos de ellos han pasado gran parte de su vida en la universidad, incluso fueron testigos de sus inicios. Es un momento bastante especial para quienes le hemos entregado la vida a la Universidad de Talca. Me considero fundador de la Universidad de Talca. Entré a trabajar el año 1978 en la Universidad de Chile. Cuando se fundieron las universidades de Chile, Sede de Talca y Universidad Técnica del Estado, Sede de Talca, y generamos el Instituto Profesional. Y posteriormente vimos una pelea y una lucha muy importante para transformarlo en universidad. Yo era de la Universidad Técnica. Y como decía don Álvaro, nos juntamos con la Universidad de Chile, acá en Talca, y pasó a ser Universidad de Talca. Entonces yo trabajé en ese proyecto. Y era así, ponte tú, trabajar hasta las dos de la mañana, tres de la mañana, con la máquina de escribir, cortando papelitos, pegando, fotocopiando. Esfuerzo y dedicación que han dado frutos actualmente y con su trabajo continúan contribuyendo al desarrollo y liderazgo de una de las universidades más importantes del país.